Música Y en esta esquina tradicional está una vez más el stand de CRE que cumple 60 años de historia. El licenciado Amílcar Jaldín nos recibe. Gracias por darnos la oportunidad de poder contar a la gente esa gran historia de nuestra cooperativa. Gracias a usted por permitirnos llegar a ese auditorio grandioso que va siguiendo su programa cada vez que se emite. La cooperativa este año cumple 60 años de su fundación. Estamos recordando aquel 14 de noviembre de 1962 cuando un grupo de ilustres cruceños dieron vida a lo que es hoy la cooperativa rural de electrificación. Entonces en el stand hemos decidido rememorar lo que fueron esos tiempos, mostrarle al público joven, al público que recién sabe lo que es la cooperativa, cómo nació la institución, cuáles fueron sus hitos, qué es lo que ha hecho por Santa Cruz. Todos en la casa ahora contamos con energía eléctrica, la industria cuenta con energía eléctrica, el comercio es lo mismo, porque hay una cooperativa atrás que le está brindando un servicio de calidad. Lo que hemos hecho con este stand es darle las herramientas, darle los recursos para que entren mejor esos conocimientos en ese público joven que a veces no sabe muy bien cómo nació la cooperativa. Fabuloso, es cierto. Hay que poder llegar a las diferentes generaciones para que ellas conozcan su historia, para que sepan los orígenes y además también esa concientización que tiene CRE en diferentes ámbitos con su responsabilidad social. Eso es lo que queremos. Entonces, al que asiste a la cooperativa, al que entra a nuestro stand, va a vivir una experiencia, decimos nosotros, inmersiva. Hay una proyección producida digitalmente, se han usado muchos recursos tecnológicos para poder proyectar al interior del stand en tres muros lo que es la historia de la cooperativa. Entonces, el que asiste, el espectador, el visitante, va a vivir esa experiencia, se va a acelerar con ese paso vertiginoso de imágenes que le están mostrando digitalmente lo que ha sido el nacimiento de esta institución. Es una experiencia vivir en familia. Yo sé que muchos padres conocen la historia, pero los hijos, los nietos, ignoran gran parte de esto que hemos tenido que vivir los crucellos y que hoy forma parte de ese impulso de esta generación. Nuestro stand comienza muchos metros atrás. Desde antes que usted llegue a la institución, va a haber un gran, ¿qué digo yo? Una gran pantalla curva, es la más grande, la feria es la más grande que tenemos aquí, que ya le dan un anticipo de lo que van a vivir al interior del stand. Así es. Además, es importante inculcar, llevar, dirigir a nuestros jóvenes y niños a que conozcan los orígenes. Porque al saber la historia de CREM, me imagino que se comparte también la historia de los cruceños. Eso es lo que queremos, que las nuevas generaciones conozcan y valoren y sepan el esfuerzo que han hecho sus mayores para tener hoy el servicio que tenemos, el desarrollo que vivimos y haber hecho de Santa Cruz ese motor que todos decimos lleva adelante este país que es Bolivia. El stand de la Cooperativa Rural de Electrificación invita a todos los asistentes a la feria a entrar a su stand. Es una experiencia que hay que vivir en familia, es una experiencia que los padres tienen que transmitir a sus hijos, incluidos incluso, incluso, incluso a los nietos. Vengan, vamos a vivir toda esta historia que está resumida en un título. CREM la Cooperativa Rural de Electrificación, 60 años alumbrando el desarrollo cruceño. CREM la Cooperativa Rural de Electrificación y la cooperativa Rural de Electrificación y la cooperativa Rural de Electrificación. CREM la Cooperativa Rural de Electrificación y la cooperativa Rural de Electrificación y la cooperativa Rural de Electrificación.